El piloto que sufrió el accidente en el rally de La Coruña no recuerda nada. Quienes han podido hablar con él aseguran que está hundido y abatido. Perdió el control del coche en una curva cerca de la meta y se llevó por delante a una veintena de personas. Seis murieron. El piloto declara mañana ante el juez. Vamos a buscar la última hora. Rodrigo Lamas. Sí, hoy durante todo el día el juzgado que coordina la investigación, un juzgado de La Coruña, se ha centrado en resolver los trámites para que las familias pudieran recuperar los cuerpos de sus seres queridos a los que ya están velando. Pendientes de lo que pueda declarar el piloto, lo que sí sabemos es que la prueba contaba con todos los permisos. El coche pierde el control, vuelca y atropella decenas de personas del público. Los gritos de los espectadores hacen presagiar lo peor. Milésimas de segundo que intentamos apartarnos para atrás. Me intenté escabullir y apartar a mi padre y noté que algo me pasaba por encima. David ha querido volver hoy con muletas al lugar donde ayer le arrolló el vehículo. Por suerte nada, un pequeño esquince, un golpe muy fuerte en el tobillo. Estaba con su padre, que sigue ingresado con una fractura. Es copiloto de rally y se asegura que estaban colocados en el sitio más seguro. La gente que estaba toda enfrente nuestra les echaron hacia nuestro lado, por lo que estamos seguros de que estamos en el lugar correcto. Se salió de arriba ya empezando a bandazos. Y no fuimos para atrás, los que estaban al lado, a dos metros, se murieron. La chica esta se murió y el novio, que son de cambre. Además de 16 heridos, el fuerte impacto mata a seis personas, entre ellas una menor y su madre y dos embarazadas. La Guardia Civil no tarda en recoger pruebas. Se había comprobado la documentación, el estado de los conductores, de los vehículos, era que todo era correcto. Tras el levantamiento de cadáveres, se retira el vehículo siniestrado. El piloto y el copiloto se encuentran bien, pero necesitan atención psicológica. Todavía es pronto para saber si son responsables o se debe a alguna causa ajena. Los dos declararán mañana porque la prioridad del día era la entrega de los cuerpos a sus familias.